Hola, mi nombre es Edith y voy a cantar la canción de Thalía de No me enseñaste. Ya no me importa la hora en que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece, tan solo comunícate que cada hora es un golpe de desolación, es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos desechan, aquí todo es gris, y al dedo sol es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotas, que no sé qué hacer, y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si todo acabó. No me enseñaste cómo estar sin ti, y cómo olvidarte si nunca aprendí. No me importa la hora en que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación, es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven en tu cuerpo, la paz al extrañándote, que cada hora es un golpe de desolación, y es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris, y alrededor solo es miedo y desesperanza. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si todo acabó. No me enseñaste cómo estar sin ti, y cómo olvidarte si nunca aprendí. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si todo acabó. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si todo acabó. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si todo acabó. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, y qué le digo yo a este corazón, y qué le digo yo a este corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!